En El Salvador, la construcción de edificios en altura se ha convertido en tendencia, especialmente en la capital y sus alrededores. Este fenómeno responde a la creciente demanda de vivienda en áreas urbanas, donde el terreno disponible es limitado. Para el ingeniero Alonso Sarabia, este tipo de construcciones beneficia al medio ambiente, pero hay que tener ciertas consideraciones al momento de construir vertical, para que las edificaciones sean sostenibles y las más adecuadas. En efecto, en estos momentos el país está experimentando un crecimiento acelerado, por ejemplo, en edificaciones de altura. El año 2023, por ejemplo, eso representó un buen porcentaje de la inversión privada en edificación de altura, y también aparte de lo que está invirtiendo el sector público. Sí, hay unas situaciones que debemos ir considerando cuando crecemos de esta manera, porque en efecto, usted tiene razón, hay un boom inmobiliario que está generando este movimiento, pero también hay otras situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, todos los servicios o facilidades que requieren estas construcciones deben ser elaboradas de la mejor manera posible. Tenemos excelentes empresas constructoras, pero el país tiene realidades. Problemas en sistemas de aguas negras, aguas lluvias, agua potable, y otros temas que deben de compaginarse adecuadamente para que las construcciones sean sostenibles y las más adecuadas. Según datos del primer estudio nacional del medio ambiente, realizado por la Universidad Francisco Gaviria, el 72.1 de los salvadoreños considera que la construcción de casas, edificios y empresas está afectando la vida silvestre. Para Miguel Araujo, la deforestación es un tema preocupante, que se necesita tomar acción, modificando las normativas legales en las construcciones para salvaguardar la flora y fauna del país. La deforestación en el país es un problema serio, verdad, y sobre todo porque aumenta la vulnerabilidad estos proyectos mal localizados y con técnicas no adecuadas, verdad. Entonces el riesgo se aumenta y de repente podemos tener sorpresas, verdad, como derrumbes con piedras enormes y tierra en la cordillera del bálsamo. Entonces esto tiene que tomarse en serio como una prioridad y por eso hemos buscado este acercamiento con la Asia y ellos tienen capacidad técnica y se va a reforzar esta capacidad técnica con aliados y vamos a aprovechar todas las herramientas posibles para reducir ese riesgo. Según informes de Salvanatura, actualmente El Salvador cuenta con el 70% del territorio en estado grave por la deforestación. Ambos expertos afirman que de seguir construyendo sin técnicas adecuadas que protejan el medio ambiente, fenómenos como la dana en España podrían replicarse en El Salvador. Este es un informe de Jacqueline Orellana.